Buenos días, vamos a calcular el promedio móvil de una producción. Vamos a empezar con el total, que se tiene que hacer primero. Igual suma, sumar los primeros tres porque dices total móvil de tres años. Después podemos jalar esta pestaña, nos va a dar 24. ¿Por qué 24 el segundo? 6 más 8, 14, más 10, 24. Luego, 10 más 8, 18, más 5, 23. Y ya tenemos nuestro cálculo para total móvil en tres años de la producción. Nos vamos al promedio entre tres. Ya sabemos que cuando se saca el promedio se divide entre tres. Y copiamos la celda y así de fácil nos da todos los resultados del promedio móvil en tres años. Posteriormente nos vamos a ir al total móvil en cinco años. Vamos a ponerle igual suma. ¿Qué tenemos que sumar ahora? Lo de los primeros cinco años. Nos va a dar 34. ¿Por qué dejamos espacios? Porque en determinado momento pues ya no se van a, ya no va a haber cinco números y por eso van a sobrar algunos espacios. Ya posteriormente sacamos el promedio de cinco valores. Ponemos igual. Promedio de cinco datos. Sería 6.8 el primero. ¿Qué fue lo que hice? Ponemos igual. Y seleccionamos los datos. Posteriormente vamos a insertar una gráfica para ver el comportamiento de los datos. En la parte de abajo pues tenemos la gráfica para ver el comportamiento de los datos. Tenemos que seleccionar los años para X. Me faltó aquí remarcarlo. ¿Por qué? Porque no se veía. Ya tenemos los años remarcados. Y vamos a seleccionar datos. Para X entonces van a ser los años. Vamos a insertar la gráfica. Vamos a insertar la gráfica. Vamos a insertar la gráfica. Y vamos a seleccionar los datos. Podemos poner el primero. Es la producción. Ya. Agregamos otra serie. Y en la otra serie vamos a agregar estos datos. Pero vamos a eliminarlos. Y ponemos nuevamente los años. Aceptar. Vamos a agregar otra celda. Vamos a poner otra vez los años aquí. Y el promedio móvil de los cinco años. Aceptar. Ponemos promedio. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Ya indicándonos. Cómo se va comportando el promedio móvil. Con respecto a la producción. 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 Con respecto a la producción.